¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino Amigos del canal, como es tradición hablar de las mejores botas para caballeros es meritorio dedicarle un video a las botas de la marca Columbia Sportswear Company una empresa estadounidense que fabrica y distribuye abrigos, ropa deportiva, gorras equipo de campamento, ropa de esquí y por supuesto calzado un calzado para actividades y deportes al aire libre reconocidos por ser una de las mejores quédate en este canal y en este video para saber más de estas increíbles botas es un calzado para aventureos ya sea que estés caminando por el sendero, cazando en el bosque o simplemente enfrentando el clima y el terreno accidentados de todos los días de tu trabajo con las botas Columbia encontrarás el ajuste perfecto para tus necesidades las botas de esta marca están diseñadas para proporcionar una amortiguación, soporte y tracción superiores para que te mantengan cómodo y protegido en todo tipo de clima y en todo tipo de terreno tan confiables como duraderas las botas Columbia te ayudarán a adaptarte a superficies irregulares y condiciones impredecibles ya sea que estés explorando nuevas zonas rurales o teniendo una reunión informal al aire libre estarás siempre preparado para lo que sea que te depare tu aventura ¿Qué te llevas al comprar unas botas Columbia? primero que nada te llevas calidad que a lo largo de su historia ha ido mejorando te llevas un par premium que rivaliza con las marcas como Sorel o Baffin pero con unos precios bastante asequibles sus botas además están diseñadas para una amplia gama de actividades ya sea de invierno, senderismo, montañismo, etc. son seguras y son ligeras tienen una excelente tracción así como una buena amortiguación la mayoría de sus botas tienen una suela hecha de Omni Grip que está específicamente diseñada para proporcionar una excelente tracción en condiciones de humedad, de nieve y hielo una bota ideal para aquellos que nunca se quedan quietos Estilocrata, como una vez dijera San Agustín el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página en Estilocracia tenemos estilos para los aventureros y para todo tipo de hombre suscríbete y activa la campanita para más contenido y aventuras ¿Qué modelos te recomendamos de Columbia? estos son algunos de los mejores de la bota de esta marca Columbia Hiking Cascade Pass Impermeable una bota de senderismo y para trabajos medianos es ligera, cómoda además de ser muy resistente para realizar una variedad de actividades al aire libre excelente para climas fríos así que son ideales para actividades de montaña en otoño y primavera la parte superior de gamusa le da a esta bota el aspecto premium que solo el cuero puede brindar y una lengüeta de tela montada en la parte trasera facilita la colocación la bota Columbia Newton Ridge Plus 2 ya no te mojes los pies cuando llueve en tus caminatas garantizan que tus pies se mantengan secos y cómodos seguras y transpirables estas botas brindan un amplio soporte y amortiguación para tus pies incluso en los días más ocupados experimente el equilibrio y la seguridad en rocas, en tierra, en grava o césped e incluso raíces diseñadas para ser seguras y brindar durabilidad sin importar cuánto tiempo pretendas pasar caminando por los senderos y te duran todas tus aventuras luego tenemos Columbia Bugaboot Plus 2 además de tener una estética deportiva para invierno esta bota está hecha de piel y sintético la suela Omni Grip es excepcional para una atracción sin marcas su media suela es ligera de Tec Light para una comodidad duradera una amortiguación superior y un alto retorno de energía este par además tiene una construcción impermeable con costuras selladas un par que te dará la seguridad de avanzar en la aventura en montañas nevosas Columbia ofrece una amplia variedad de botas para actividades al aire libre destacadas por estar diseñadas con las mejores tecnologías y materiales de la más alta calidad lo que brinda productos innovadores que son funcionales pero elegantes y de gran valor cuéntanos ¿Has tenido algún par de esta marca? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Las recomendarías? si el vídeo te gustó dale like, compártelo y síguenos en Instagram y Facebook para más contenido subimos vídeos todos los días gracias y hasta la próxima Estilocratas ahora tacos campechanos de rachera primero freímos la rachera cortada en cuadritos preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera para emplatar agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa mis queridos Estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilocata arroba gmail punto com tomen nota mis queridos Estilócratas queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilocata arroba gmail punto com tomen nota inscripción al correo Gracias.